Desde el campo en que he nacido, vengo a echar una bistreada A la fiesta de mi rancho, rebosante de emoción A las mujeres bonitas, traigo flores perfumadas Y a los chorros cumplidores, traigo mi mejor canción Desde el campo en que he nacido, vengo a echar una bistreada A la fiesta de mi rancho, rebosante de emoción A las mujeres bonitas, traigo flores perfumadas Y a los chorros cumplidores, traigo mi mejor canción ¡Ay! ¡Qué bonita es la fiesta del rancho! Donde huele el aire puro a recama y a limón Donde un beso sabe a gloria, debajo de un sombrero ancho Y nos cobija un zarape corazón con corazón El jarabe zapateado, sa castilla saltablado Y el mareache entusiasmado lanza azones sin parar El valente se rebosa